Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas aseguró que el gobierno honrará la deuda de arrastre que mantiene el Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz, que asciende un monto de 800 a 900 mil quetzales, pero afirman también que esta deuda podría ampliar el déficit presupuestario de las finanzas del Estado. Esta información no la complementa nuestra compañera Mónica Obando. En unas semanas el Ministerio de Finanzas espera determinar de dónde sacará los recursos para la deuda de arrastre de Fonapaz, la cual podría incluso trasladarse para el próximo año. En realidad depende de cuánto sea, ¿verdad? Porque estamos en el último trimestre del año, no estoy tan seguro de que sea tan sencillo ejecutar mucho presupuesto, incluyendo un pago de obra de arrastre, necesita un proceso, y entonces ahí habría que ver la capacidad que van a tener las instituciones de realizar los pagos. Entonces, en función de esa capacidad, así se afectaría el déficit. ¿Solo esta entidad tiene este problema? De la que nosotros entendemos y que tenemos información es el Ministerio de Comunicaciones y Fonapaz. Y el tema es que, dado caso a alto nivel en el gobierno, se tome la decisión de incorporar el reconocimiento de estas obras de arrastre para Fonapaz, podrían ser incluidos definitivamente dentro de la emisión de bonos que se está proponiendo en el Congreso de la República. ¿Y esto no aumentaría el déficit? Eso depende de cuál sea el mecanismo de pago, ¿verdad? Si es mediante una transferencia hacia el Ministerio de Comunicaciones o ya sea Fonapaz, afectaría el déficit definitivamente. Siempre en el tema de la deuda, el viceministro aseguró que para el próximo año se espera que la mayoría sea colocado en el mercado externo. Lo que se está proponiendo en el proyecto de presupuesto es que el financiamiento del déficit se realice en una parte, quizá la mayor, con recursos externos. Es decir, con recursos provenientes de préstamos y de bonos colocados en el exterior. Aunque también se tiene previsto en una emisión de bonos interna. Pero básicamente sería aproximadamente el 65% como financiamiento externo y el resto en financiamiento interno. ¿Por qué externo? Porque las condiciones de los mercados internacionales de deuda son favorables. Para el 2013 la deuda externa se esperaría que fuera en un 65% en el mercado externo. Por una Guatemala en Paz, Mónica Obanto y Juan Carlos Pérez.